CULUCUCU BAILA LA 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 GOZA CULUCUCU BAILA LA 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 GOZA En un momento el mal se fue, el bien ahora va a mandar Verás que todo fácil es, ahora podremos gozar En un momento el mal se fue, el bien ahora va a mandar Verás que todo fácil es, ahora podremos gozar En un momento el mal se fue, el bien ahora va a mandar Verás que todo fácil es, ahora podremos gozar En un momento el mal se fue, el bien ahora va a mandar Verás que todo fácil es, ahora podremos gozar Yo no sé que va a pasar Mete Adán en el vaivén Ay ay ay, ay ay, deja mi cuerpo vibrar Güey, 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 déjame irme siento bien CULUCUCU BAILA LA 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 GOZA Yo quiero bailar, calipso otra vez Bailar y gozar, contigo tal vez La vida es así, sin complicación La debes vivir, la debes vivir en tu corazón Oye, no sé que te pasa Quiero que vengas conmigo Quiero tenerte en mi casa Para que vivas conmigo Yo quiero bailar, calipso otra vez Bailar y gozar, contigo tal vez La vida es así, sin complicación La debes vivir en tu corazón CULUCUCU BAILA LA 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 GOZA CULUCUCU BAILA LA 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 GOZA CULUCUCU BAILA LA 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 GOZA CULUCUCU CULUCUCU BAILA LA 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 GOZA CULUCUCU BAILA LA 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 GOZA CULUCUCU BAILA LA 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 GOZA CULUCUCU BAILA LA 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 GOZA Pulupupu baila, la 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 la, goza Pulupupu baila, la 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 la, goza Pulupupu baila, la 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 la, goza